Buenos días, doctora. Con todo respeto, ¿cuándo inician los pagos para quienes estamos en la toma de municipios? Agradezco su respuesta. Es que estamos en una dura situación. Doctora Ana María, por favor. Muy bien. Querida Brasilia y a nuestra ciudadana que nos está preguntando sobre la toma de municipios. Efectivamente, como le contestábamos a Jonathan, el compromiso que tenemos es en estos 17 días que faltan del mes de agosto, vamos a girarle a todas las personas que hemos logrado contactar. Y permítame aquí hacer un reconocimiento especial a todo el equipo territorial de Prosperidad Social. Cuando nosotros recibimos el programa, teníamos ubicadas cerca de 2.350.000 hogares en una labor titánica, maratónica, sin descanso. El equipo de todas las regionales del país logró contactar a más de 290.000 beneficiarios del programa. Y esos son los beneficiarios que estamos haciendo el ejercicio de resignación de entidad bancaria. Y les vamos a pagar en estos 17 días del mes de agosto, para que además tengan la tranquilidad que reciben los pagos que no han recibido en los tres giros anteriores, el cuarto pago en esta oportunidad. De tal forma que cuente también con sus recursos en lo que queda del mes de agosto. Y en la medida en que ya logramos esa contactabilidad, no va a tener inconveniente con los giros sucesivos que nos corresponden para los siguientes meses.